Hola, hey, ¿ustedes sienten el pique? Pues entonces es una señal de que estás comiendo comida mexicana, porque lo que de verdad pica es lo que comes en México. Venga, vamos a probarlo. Pues la verdad es que está muy buena, lo que pasa es que pica un poquito bastante. No soy una persona que le guste mucho el pique, pero la verdad es que lo recomiendo, está adquisita, está adquisita. A mí la comida picante me suele soltar la barriga fuertemente, así que me recuerda a Diarrea. Yo soy de México y aquí la salsa está como debe ser, pero seguramente que si encontramos uno más picoso hay que probarlo bien allá en México. Poco picante para mi gusto, pero bastante bueno todo, no se me han saltado las lágrimas. Uf, poner la lengua cien, lo que pasa es que se controla un poquillo. Y bueno, aquí cuando viene el sevillano a probar lo que vienen ellos diciendo, el pique, para ellos probar la salsa verde es algo súper picante. La verde se le saltan hasta las lágrimas cuando la prueba y cuando viene el mexicano es como comerse un algodón de azúcar, algo muy suave y exquisito para nosotros los mexicanos.